En cuanto a la parte de la isla creñera de un hombre, una bebida que se habitaba en el campo de las ruedas de alneadas abuelas, partió en llamas. Mientras sus habitantes visitaban, no hubo este costumbre para estar en llamas, el cementerio municipal. Según los habitantes de lugar, construyendo la refugio, el partido de que se habitaba en el centro de la ciudad ha mencionado por la habitadora que existía en Italia, de la cual no se percataba lo que se encontraba en ese día, a la hora que abandonó la vivienda. Fíjese que nosotros comenzamos a sentir el olor al humo, y salimos corriendo a ver, e incluso mi esposo echó la puerta al suelo, y fíjese que no podíamos entrar, pero echamos la puerta al suelo, y entramos, pero cuando entramos nosotros eran llamaradas de fuego que salían para afuera. Llamaradas de fuego, y mi esposo quiso echarle agua, y yo salí gritando para afuera, llamando a las personas que nos hicieran favor de ayudarnos, bendito sea Dios que las personas salieron y nos vinieron a ayudar, porque si no esto se hubiera propagado lo más duro, pero a mi hermana sí se le fue todas sus cosas, su tele, sus camas, su ropa, sábanas, todo, todo lo que fue de ropa, todo se le fue, porque no, por más que quisimos nosotros ayudarla, pero ya se había propagado mucho el fuego en este cuarzo, fue donde comenzó, entonces el fuego, salieron unas grandes llamaradas y ya no pudimos detenerlo nosotros. Así que nos hicieran el favor si pudieran ellos de su enorme caridad de ayudarnos, que ellos lo que necesitan es lámina y madera para poner, pues porque eso es lo que ellos quisieran, ellos se conforman con que voy a tener sus techos y sus casas, bendito sea Dios a la noche, pues nos trajeron unas camas y todo eso, ya tienen los niños ya, pero la madera y la lámina es lo que necesitamos, porque eso sí no, eso sí no nos han traído, pues, pero sí lo que sábanas y eso, gracias a Dios, ya les trajeron a ellos ropa para los niños, ellos se quedaron pero sin nada, sin calcetines, sin ropa de abajo, sin pantalones, sin camisas, sin nada, se quedaron sin nada, lo que sábanas, sí, gracias a Dios, ya nos han trajido bastante las camas, pero láminas y madera, sí, no, no, eso no, no hemos tenido la posibilidad que nos hagan el favor de habernos traído, si nos hicieran el favor de ayudarnos con eso, se lo agradeceríamos mucho.